Conocemos la historia de dos brasileros que hace tres meses comenzaron con su viaje para recorrer el mundo en bicicleta. Y en el día de hoy llegaron a Punta Alta, se encuentran hospedados en las instalaciones de bomberos voluntarios, a la cual también en esta nota pretenden que aquellos interesados puedan darle un trabajo que sea algo transitorio para que de esta manera ellos puedan recaudar dinero y continuar con su viaje. Su destino, el último destino de Argentina, es el conocer Ushuaia. Vamos a conocer entonces la historia de Guillermo y de Pedro. Una pregunta muy difícil, ¿cómo me enseñó mi historia? ¿Por qué del viaje? Sí, así, siempre tuve una vontade de conocer el mundo, claro. Y de bicicleta creo que es una forma que se conoce metro por metro, que se conoce las personas, se puede, así, conocer los pueblos chiquitos, las ciudades grandes. Creo que es una manera espectacular de se viajar. Y más en bici. De bici. De bici que es bueno, ¿no? Mucho trabajo. Mucho. Y hace tres meses que saímos de Florianópolis y ya pasamos por Brasil, las plazas, todas, y después Uruguay, cosechando lo Atlántico, después el río del Plata. Y ahí ingresamos en el Tigre, donde fui muy bien recibido en mi primer día acá en Argentina. ¿Gosto del Tigre? Mucho, sí. ¿Y Argentina? Sí, en Argentina, las paisajes son hermosas, pero las personas son mejores. Y cuál es el próximo lugar? El próximo lugar es siempre ir para el sur. Entonces, creo yo que sería Puerto Madryn, siempre por el océano, siempre beirando las plazas. No tenemos un lugar definido. Hacemos 60, 80 kilómetros. ¿Tenemos un punto final? Sería Ushuaia. Un punto final para el sur, Ushuaia. Después volver por Chile, Perú, Venezuela, Colombia. Es que yo tengo una trayectoria diferente. Sí. ¿O Pedro va a Ushuaia, de Ushuaia hasta Aconcagua? Y yo voy de Ushuaia, de Ushuaia para Chile, para Machu Picchu. Después volver a ser los países de América del Sur, Central y hasta Canadá. Y si conseguir hacer eso, creo que voy a tener la ganas necesaria para intentar dar la vuelta al mundo de bici. Que es el objetivo de mi viaje, dar la vuelta al mundo de bici en cinco años. Y tengo una página en Facebook, si quieres acompañar la viaje, para saber cómo estamos. Es Roda Espaço Mundo. Roda Mundo. ¿Hace cuánto tiempo que iniciaron este viaje? Tres meses. Tres meses. ¿Y cómo vieron el tema de andar en bicicleta, en las rutas? ¿Cómo observaron eso? Es increíble, así, porque la Ruta 3 no tiene una banquina muy grande para poder pedalar, pero que todos los camioneros cruzan la pista para pegar la otra mano para no nos molestrar. Y todos los autos también son muy gentiles. Muy respeto, muy respeto. ¿Y cuántos días van a quedar acá en Punta Alta? Vamos ficar, creo yo, que unos 15 días. Estamos procurando un trabajo para nos manter. Porque a cada tres meses paramos un poco para trabajar, para comprar. ¿Y cuánto plata necesitarían? ¿Cuánto dinero? No necesitan mucho, porque siempre nos aquilamos en bomberos voluntarios, en prefecturas, en polideportivos. ¿En todos los lugares le brindan el lugar? Sí, sí, sí. Y nos reciben muy bien, son muy receptivos y estamos muy contentos. ¿Hay algún lugar que tuvieron algún problema para quedarse? ¿En Argentina, en Uruguay, en el lugar donde nos conocieron? No. Bueno, mejor, mejor. Mejor. Y cuando no conseguimos algún lugar, así, a veces estamos en un terreno muy largo, acampamos. Acampamos mucho también. Ah, trajeron todo el material para poder acampar. Tengo una casa sobre dos ruedas. Claro. Bueno, entonces, ¿cuántos días se van a quedar acá en Punta Alta? Depende, si conseguimos un empleo o no. Si conseguimos 20 días o un mes, si no conseguimos, vamos para abajo, continuar el camino. Me decías que en Facebook pueden seguir, pero ¿ustedes tienen planeado también hacer un libro, contando todas las anécdotas que tuvieron? Sí, yo escribo y tomo notaciones vocales. Y quiero hacer un libro, cuando llegue al final del camino en Canadá, quiero parar para escribir. Ya escribo todo el día, pero quiero montar el libro y hacerlo en portugués, español y inglés. Bueno, entonces, ¿cómo se pueden contactar con ustedes? ¿Vienen acá bomberos voluntarios para, por si quieren trabajo? Sí, sí, sí. ¿Vienen bomberos voluntarios, los encuentran todo el día? Sí, bomberos voluntarios o no Facebook Rodamundo, pueden nos contactar. Sin, sin, sintonizala, escuchala, quédate, disfrutala, en la primavera 2013. Canal 6 Noticias, te acompaña en la mejor época del año. C6N.TV, estás informado.